¿Qué tal amigos? Yo soy Jaime Medina y hoy tengo el gusto de presentarles este camión para que carguen prácticamente todo lo que se les ocurra, el Ford Super Duty 2017, que créanme es mucho más grande de lo que se ve en sus pantallas. De entrada quiero hablarles del diseño y es que este Super Duty no es como ningún otro que hayan visto antes, su carrocería, aunque a simple vista se ve sencilla, está hecha de una aleación de aluminio grado militar, esto quiere decir que es más durable, más resistente a golpes y abolladuras y aún así más ligera y además tiene un tratado especial para hacerla más resistente a la corrosión. Tiene un diseño súper robusto que intimida a cualquier vehículo que se le ponga enfrente. Por dentro tenemos una cabina relativamente sencilla pero con las herramientas necesarias para el día a día de la vida de quien busque este camión. Tiene asientos de tela de material reciclado para darles batalla en cualquier situación, muy cómodos y muy amplios para que entren tres adultos sin ningún problema. Vemos también tres tomacorrientes y una entrada auxiliar. Hablando del tablero y su tecnología tenemos un sistema de monitoreo de presión de llantas, algo imprescindible en este tipo de vehículos. Y además las versiones F250, 450 y 550 cuentan con la tecnología Motor Powerstroke de segunda generación, la cual proporciona una excelente combinación de torque y potencia dando 750 libras-pie y 330 caballos de fuerza. De igual manera las versiones con esta tecnología integran un botón que activa el freno de motor. Ya que pasamos al tema del motor, vale la pena mencionar que esta versión en particular, la F350, trae un V8 6.2 litros de gasolina. Mientras que las otras versiones, la F450 y F550, traen un motor V10 6.8 litros también gasolina. Ambos motores vienen con prepack con versión a gas y esto es muy bueno porque hace que los camiones circulen a diario. Este camión que traigo hoy trae una caja para meter todo lo que se te ocurra, sin embargo, tiene distintas aplicaciones según las necesidades que estés buscando. Y gracias al chasis de acero de ultra alta resistencia, que además es 8 veces más rígido que sus versiones anteriores, mejora la estabilidad, el manejo y disminuye el ruido y vibraciones en la cabina. Además tiene un perfil C que hace que cualquier conversión que busques, ya sea pipa, caja seca o pluma, sea mucho más fácil de instalar. No se pierdan el otro video en donde también hablo de este Super Duty 2017, pero en prueba de manejo. Maniobrabilidad, estabilidad, conducción y más. Yo soy Jaime Medina y si quieres saber más de autos y tecnología, visita paréntesis.com ¿Cómo que todavía no nos sigues en Snapchat? Hazlo escaneando el código que aparecerá a continuación. ¡Suscríbete al canal!